pues qué onda amigos aquí un repasito de mis acuarios de cómo van como pueden ver pues este va a ser el plantado que voy a voy a hacer a futuro bueno no futuro a corto plazo porque pues todavía no me llega la planta y cuando me llegue pues ya voy a empezar a plantar aquí pues este acuario está poblado por guppies por platys por dos coridoras y tres hembra beta pues ahí andan en su acuario aún me falta como les comento plantarlo todavía muchísima más planta ahorita por lo que ven solamente tengo espada amazónica pero después pues vamos a meter muchísima más variedad de planta y pues acá en el de los cíclidos como pueden ver ahí andan ya están más grandes me llegaron de 3 centímetros y ahorita pues ya están en alrededor de 8 a 9 centímetros lo cual está súper bien y pues ahí andan no no tiene ningún problema y aquí está el acuario del betita como pueden ver súper saludable súper feliz y pues nos vemos la próxima